Las bolsas europeas han comenzado la semana con subidas animadas por las alzas en Wall Street del viernes pasado, unas subidas de en torno al 1% y también por el buen comportamiento de las bolsas asiáticas esta madrugada. Subidas a estas horas en las plazas del viejo continente de en torno al medio punto porcentual, también en el IBEX 35 que se sitúa en estos momentos en torno a los 9.860 puntos. Esta semana va a estar cargada de referencias. Por un lado tenemos a los bancos centrales y por otro lado tenemos la política. En lo que respecta a la política, el domingo dos citas clave. Por un lado la votación de los militantes del partido socialdemócrata alemán sobre esa gran coalición en Alemania. En principio los analistas dicen que votarán a favor de la gran coalición y por tanto el futuro político en Alemania se despejaría de votar en contra. Ángela Merkel se encontraría ante la tesitura de gobernar en minoría o ante la posibilidad de repetir las elecciones algo bastante probable como les decimos si al final los militantes del partido socialdemócrata votan que no a la gran coalición. Esto es muy importante dicen los expertos de Bank Inter lo que ocurra en Alemania pero también es importante lo que suceda en Italia. Por fin se celebran las esperadísimas elecciones generales en Italia. ¿Qué es lo que esperan los expertos? Pues que el resultado de un gobierno muy fragmentado donde será necesaria probablemente una gran coalición es decir que se llegue a un acuerdo entre muy distintos partidos políticos incluso partidos de distinto sesgo ideológico. Vamos a ver qué es lo que ocurre en Italia pero dicen los analistas que aunque el panorama político se presente muy incierto en Italia lo cierto es que el país ya se ha acostumbrado a convivir con ese panorama de incertidumbre política y que no afectaría en exceso ni a la economía italiana ni a los mercados. Esto en cuanto a la política y respecto a los bancos centrales que realmente son ahora los que están moviendo el mercado esta semana tenemos una esperadísima comparecencia en realidad dos esperadísimas comparecencias del nuevo presidente de la Reserva Federal estadounidense Jerome Powell el martes y el jueves ante el Congreso y ante el Senado estadounidense. Además hoy habla el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi ante el Parlamento Europeo y además hay datos de inflación muy destacados esta semana empezando por el de la zona euro el miércoles. Por lo tanto atentos a esos datos de inflación y atentos a lo que tienen que contar los banqueros centrales dentro de ese discurso que ahora mismo está condicionando a los mercados de la posibilidad de que la inflación vaya aumentando más rápido de lo previsto y también vaya aumentándose más rápido de lo previsto esa normalización monetaria y esa posibilidad de subidas en los tipos de interés y también muy pendientes de lo que ocurra el domingo en Italia y Alemania que sin duda alguna se cotizará el próximo lunes.